Hola, bienvenido al vídeo Canvas Juego Simple del curso Introducción al Desarrollo Web. Mi nombre es Juan Pomare Pernabéu, soy estudiante de ingeniería multimedia en la Universidad de Alicante y este vídeo lo he realizado con mi compañero Levaris Pérez Esteve. En este vídeo se tratarán conceptos sobre Canvas y Javascript, así que si no has visto los anteriores, te recomiendo hacerlo. El objetivo de este vídeo es elaborar un juego muy simple para mostrar el funcionamiento de Canvas y Javascript. El juego consiste en comerse todos los cuadrados. Si los conseguimos todos, pasamos al siguiente nivel, donde el número de estos aumenta. Lo primero que tenemos que hacer es decidir qué mostrar por pantalla en cada momento. En este caso sería el escenario, información adicional como el nivel, los movimientos y los elementos restantes. Dividimos el escenario en celdas. Los valores de estas celdas serán 0 el fondo y 1 los elementos. Los elementos se deben posicionar aleatoriamente y el número de ellos dependerá del nivel en que los encontremos. Para ello nos creamos una función llamada crear matriz. Primero se inicializa la array y luego se colocan los elementos de forma aleatoria. Debemos controlar que los elementos no se pongan en el mismo sitio ni en la primera posición. Ahora que ya sabemos dónde están los elementos, los dibujamos de la siguiente manera. Recorremos la matriz y si es 0 dibujamos el color de fondo y en caso contrario dibujamos el elemento. Antes de esto dibujamos el fondo exterior, que en este caso es un fondo azul. Este sería el resultado actual. Como es aleatorio, cada vez el escenario será distinto. Ahora que ya tenemos los objetos, dibujamos los textos informativos. Para escribirlos, creamos una función llamada actualizar textos, que básicamente dibuja los tres cuadros de texto con la información previamente descrita. Las variables, pasos, nivel y restantes están definidas anteriormente y se van actualizando durante la ejecución. Una vez añadido el método actualizar texto, este es el resultado. Hasta el momento, el método principal sería el siguiente. Inicializamos el nivel y los pasos. Creamos la matriz y la dibujamos. Este método se ejecutará una vez que la página se haya cargado. Ahora vamos a incluir el personaje, en este caso un rectángulo rojo. Sus coordenadas x y y se irán modificando según sus movimientos. Al principio estarán inicializadas a 0. Por ahora el personaje es estático. Vamos a darle movimiento. Para ello nos creamos un método de pulsación, que será llamado al pulsar una tecla. Ahora identificamos la tecla pulsada y actualizamos las variables de posición y los pasos del personaje. Debemos controlar que nuestro personaje nos haga el escenario. Entonces, cuando esto ocurra, lo moveremos en una posición correcta. Para ello hacemos estas comprobaciones. Además, debemos actualizar la interfaz llamando a dibujar. Ahora mismo el personaje ya se mueve correctamente por el escenario y, por lo tanto, puede colisionar con los elementos. Lo siguiente a realizar será comprobar estas colisiones. Para comprobar las colisiones, haremos esta comprobación. Cuando esto suceda, disminuemos la variable restante y ponemos a 0 esa casilla, ya que el elemento es eliminado. Para finalizar, solo queda comprobar cuando no quedan elementos. Cuando esto ocurra, pasamos al siguiente nivel, inicializando todo de nuevo y aumentando el número de elementos. Este sería el resultado final. El código de este juego está publicado en esta página. Si queréis contactar con alguno de nosotros, estos son nuestros correos y cuentas de YouTube. Recuerda que este vídeo forma parte del curso Introducción al Desarrollo Web que está disponible en la dirección idesweb.es Muchas gracias por tu atención.